secretos de los famosos galilea montijo es criticada después de que bailó en el tubo la popular conductora galilea montijo recibió críticas y burlas después de que mostró sus movimientos de pole dance la talentosa actriz cantante y bailarina maría león estuvo presente en el matutino hoy donde dio una muestra de sus impresionantes habilidades para bailar pole dance una disciplina que requiere mucha habilidad y fuerza maría león asombró a todos al mostrar distintos movimientos atléticos en la barra ante lo cual paul stanley fue el primero en querer imitarla pero con muy poco éxito después lambda garcía se lució en la barra y andrea escalona hizo el intento sin embargo fue la carismática conductora galilea montijo quien dio de qué hablar ya que al subir a la plataforma de la barra estuvo a punto de tropezarse y no pudo realizar el primer movimiento que maría león le enseñó galilea montijo probó otro movimiento el cual le salió un poco mejor pero no demostró mucha aptitud para realizar las maniobras que a primera vista lucen muy sencillas pero son complejas de realizar ante esto los internautas reaccionaron con burlas y señalaron que galilea montijo recordó sus inicios pero no quiso enseñarlo ante las cámaras la famosa conductora originaria de guadalajara jalisco es la protagonista de numerosos rumores que han circulado desde hace mucho tiempo ya que es acusada de haberse ganado la vida bailando en centros nocturnos antes de convertirse en una famosa conductora de televisión es por eso que muchos internautas criticaron que galilea montijo habría tratado de fingir que no sabe cómo realizar esta disciplina en redes sociales los comentarios de internautas mencionan la galilea sólo se hace que no puede no que su especialidad esta disciplina porque fue té y bolera fueron los inicios de la galilea que no se haga con que no sabe gali como que se te olvidaron las clases tú empezaste en eso como que la galilea no le quiso enseñar cómo se hace el tubo en una ocasión la conductora respondió a los rumores y admitió que si bailaba en un centro nocturno para abrir espectáculos de otras bailarinas pero sin quitarse la ropa mi pasado penoso de té y bolera no es cierto imagínate el cuerpazo que hubiera tenido hubiera ganado bailando por un sueño comentó con humor la conductora jalisciense galilea montijo defiende que de haber sido bailarina exótica lo reconocería orgullosa por lo cual no tiene problemas en bromear sobre su supuesto pasado crees que galilea montijo fingió no conocer la disciplina déjanos saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en redes sociales y no olvides suscribirte a este canal esto fue secretos de los famosos soy carla hasta el próximo secreto